Bueno, es que hay, aquí está Juno Gasai Asesino a miles, literalmente, y en el freestyle Cojo el mic y seguro que te sorprenderás con mi rap Puedes llamarme Mira y Nicki Minaj En tu anime siempre intenta mostrarte sin camiseta Te sexualizan y te reducen a un par de retas ¿Tú me retas? ¿Sabiendo que soy peligrosa y macabra? Ya no entiendo, tienes cuernos porque estás como una cabra Yo fui Dios, contra mi habilidad no puedes tú Pasas de tu vida recluida como Mewtwo Matas enemigos a distancia estilo Bluetooth Pero no puedes conmigo, estúpida de Clodius Vale, mejor me pongo seria Vas de subidita, yo soy la número uno Y ahora todos van a ver cómo me desayuno, ayuno Niña, tachillona, tu tono de voz me espanta Si hablas el más agudo, tan solo te oiría, aguanta Y es cierto, reviento cuerpos a golpe de vector Los dejo a todos muertos y con el vientre abierto Perfecto, es mi don y tú a mí no me haces nada Mejor vete ya a la cama o te decore como a nana Llegaste y encerrase a Yuki en un abandonado hotel Pasándote en bragas mientras lo obligabas a comer Maldita mujer, estás loca y es así No me extraña que hasta tu novia tenga miedo de ti ¿Qué tonterías? Yuki es muy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? Claro, cielo, pero no mates a nadie, por favor Dile a usted que no soy tan mala Bueno, al menos tú no has hecho estallar a mi familia en mi puta cara Muy bien dicho, por tus celos volviste a ser asesina Te quedaste sola y virgen mientras Couta se tira a su prima No pudiste salvar mi Aiko Eres tan patética No eres tan fuerte si te apalizo una parapléjica Si yo fuera tú, mi vida me daría asco Le daría porque el tiro hubiera perforado el castro Cojo una katana y te corto con el sushi Eres tan tonta que te llamaremos AUSLA DOPITA Y KUSNUZI Tengo esfuerzo por vencerme muy inútil De ese mis manos vuestro esqueleto será dúctil Quien combate conmigo termina en la UCI ¿Ves? Por eso soy conocida como Lucifer Vuestra relación se tambalea, lo diré bien claro Creo que Yuki disfrutó con el beso de Akisearu Y ahora os voy a destrepar y os dejaré fríos como témpanos Créedme, ya tengo experiencia asesinando huérfanos Inténtalo, Yu, no más no podrás escaparte Esta vez no tienes a Murumuru para ayudarte Voy a darte canta a ti y a tu novio idiota también Vuestros diarios predice que yo os brindaré el DED ¿Con qué esas tenemos, eh? Te voy a enseñar ¡Cállate, Yuki! ¡Esta es mi batalla! Vale, 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 cariño, lo siento, ya me voy ¡Haaaaaah! Has vivido siendo una culpa de mierda Mientras siempre vas el cariño a los murias Destruiste la vida del doctor culabay Ahora seré yo que destruya la tuya Cae, decae, de luces ante mí Yo he venido aquí para causar tu fin Mientras acabar con tu vida Tendré otro cadáver más enterrado en mi jardín Tengo una idea, convocaré a Deus para poder participar en su juego Y cargaré a todos con un solo dedo Y después crearé otro mundo Pero donde tus dos padres aún no se hayan muerto Para así buscarlos y decirles luego Coged a la criminal de vuestra hija Y meted a ese escogio entre rejas del nuevo